En cuanto a la tutela judicial efectiva, quisiera referir, se puede observar un esfuerzo notable tanto de los tribunales internacionales como parte de la dogmática jurídica para dotar de contenido a la idea de tutela judicial efectiva. En ello se observan grandes esfuerzos intelectuales por fijar los contornos que separan o distinguen esta noción de la de acceso a la justicia y de la debido proceso.